Estamos de vuelta, estamos pasando la noche con el doctor Pedro Cavadas y estábamos hablando del trasplante de cara que sucedió hace mucho tiempo y que te afectó porque esa persona era tu amigo. Nos habíamos quedado en el momento en el que consigues el avión, llegas y haces el trasplante y decías que la cirugía, aunque no lo parezca, solo es el pistoletazo de salida de un trasplante. Realmente solo es el principio porque van a pasar muchas más cosas. Y me has dicho que cuando acabaste de hacer esa operación, no tenías las llaves de tu casa porque venías del avión, no tenías nada, ¿y qué hiciste? Sí, aquello fue una situación, claro, vienes con la cabeza diciendo tengo que llegar a tiempo porque esto tiene unos plazos y es que no me esperan, no me esperan. Y cuando terminas el trasplante, que serían las 5 de la mañana más o menos, de repente haces así y dices, hostia, que lo que llevo es la mochila que traigo desde Kenia. No llevaba ni las llaves de mi casa, ni las llaves del coche, ni las llaves de ningún sitio. Y dices, maravilloso, estoy aquí en mitad de la calle, en Valencia, a las 5 de la mañana y me fui a la puerta de la consulta mía y me puse a dormir en el suelo. Me puse como un homeless normal y corriente. Además, cuando vienes de África, como ya tienes cierta práctica en esas cosas, dormir en el suelo pues tampoco te resulta... Hombre, ahora resultaría raro, pero cuando vienes esos viajes, la mitad de las veces duermes en el suelo. Y no es que me durmiera, es que conforme iba cayendo, caí dormido ya en la puerta de la consulta. Digo, bueno, a las 8 más o menos, 8 y media, llegará alguien y me abrirán, alguien que me conozca y abrirán. Y entró la secretaria y de repente noto que me tocan así como si fuera un homeless normal diciendo, hostia, se ha puesto a dormir aquí un tío. Y cuando me dice, ¿qué hace usted aquí dormido? Pero, ¿qué es usted? Si le pasa algo, sería larguísimo explicar. Abre, déjame que entre, me descerebro un poco, me duermo un rato y luego te lo cuento. Y ahí está, dormí en el suelo ese día. Hablabas de una cosa que me ha llamado la atención y es que eras muy amigo de ese paciente. Sí. ¿Es buena idea hacerte amigo de los pacientes? A ver, en general no. En general no es buena idea. Lo que pasa es que eso es una cosa que uno no decide. A ver, tú decides hacerte amigo a medias. Tú decides, pero hay gente y ese paciente en concreto era un tío con una calidad humana, espero que su familia me esté, bueno, me imagino que me estarán escuchando. Era un tío de una calidad humana tan desbordante que era imposible no hacerse amigo suyo. Era de cero a diez en calidad humana, un once. Un once. Y realmente cuando murió te mueres con él. Y fue un golpe duro, 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 durísimo. ¿Cómo eres tú en la adversidad? O sea, ¿cómo eres tú cuando las cosas no salen bien? ¿Tienes algo para evadirte o te lo llevas contigo y te despiertas en mitad de la noche de mala manera? No, cuando las cosas no van bien, las cosas pueden no ir bien por dos motivos. Una, porque tú no haces tus deberes, que significa que o no te has preparado bien las cosas, o haces un caso que está por encima de tus posibilidades, o no has estudiado suficiente, o lo que sea. Y eso son cosas que no pueden ocurrir si te dedicas seriamente a algo, eso no puede ocurrir. O sea, tú no puedes tener una complicación por no hacer tus deberes. Si algo no va bien, tiene que ser por algo que no dependa de ti. O sea, simplemente decir, lo siento, pero es que la vida es así y hay complicaciones que no hay forma de solucionar ni de prever. O sea, cuando eso ocurre, pues si tú tienes claro que no es porque tú hayas escatimado esfuerzo, tiempo, estudio, experiencia, dedicación y coronaria, pues entonces se acepta como la... pues lo siento, la vida es una rifa aleatoria de hostias. Es una pequeña lluvia de hostias y algunas caen, por mucho cuidado que tengas, caen, y si caen han caído. Pero teniendo clarísimo, clarísimo, clarísimo que no es porque tú no hayas hecho tus deberes.